Hola chicos, yo los saludo desde el backstage, todavía aquí se siente mucha emoción y mucha tensión de esta competencia, pero les vengo a contar que durante la semana yo tuve la oportunidad de regresar a la mansión y armar un pool party con las bellezas. Nos divertimos muchísimo, pero también tuvimos el tiempo de escucharlas y dieron unas declaraciones muy impactantes. Escuchen esto. ¡Los preparé un pool party! ¡Vengan! Más que celebración, fue un pretexto para reunirme con las bellezas y mostrar ese lado sensible que pocos conocen. Yo fui homeless una vez. Cuando no tenía donde dormir, dormí en la casa de una amiga que se llama Evelyn. Y yo recuerdo que mi papá me fue a buscar esa noche y vi a mi papá llorando. Yo dije, oh Dios mío, mi papá me ama. Génesis creció sin la presencia de su mamá por el alcoholismo. Mi mamá y mi papá se divorciaron. Mi mamá duró 15 años tomando. Entonces, todos tenemos una historia. Todas. Y tenemos momentos muy tristes. Les estaba contando acerca de lo importante que fue para mí estar desconectada del mundo real mientras competía en nuestra audiencia latina, sin teléfono, sin acceso a internet, sin llamar a nadie. Todo eso a mí me sirvió como terapia para yo poder superar una ruptura amorosa. Yo vine sin maletas. ¿Sin maletas? O sea, nada, sin carga alguna. Pero yo corté todo. Se abrieron las aplicaciones, ¿ok, hombres? Que la plataforma de NBL me traiga el hombre indicado porque vine sin maletas. ¿Cuándo fue tu última relación? Hace casi un año. ¿Qué tan cierto es todo eso que estamos viendo con Gabriel Coronel? Mira, de que es un niño guapo, es un niño muy guapo. Yo no veo como otra cosa más allá. Pero yo vi. Ustedes no lo vieron. Les voy a hacer la demostración en primer plano del beso. No, mi feliz, no sé. No sé si están listas para ver esto. El espinoso tema de los votos no podía quedarse fuera. Pues ya que no hemos tenido tanta amistad, pero dije, Génesis está en peligro y yo quiero dar una oportunidad a Génesis. En algún momento yo voy a estar ahí. Y yo no lo hago como para que, ah, para que votes por mí, sino para que creo que también se vea esta evolución de la naturaleza de las competencias. Respiremos. A mí me encanta este tipo de oportunidades porque ellas se abren un poquito más y es el secreto para poder uno engancharse con ellas, que ellas de verdad hablen desde el corazón con mucha honestidad. Yo les debo un pool party a ustedes, chicos, ¿sí?